En el centro sur de México existen lugares con paisajes extraños, especialmente durante la temporada seca del año. La mayoría de los arbustos y árboles han tirado sus hojas, como una estrategia para que las plantas no pierdan agua. Parecen muertas, pero solo están esperando pacientemente la próxima temporada de lluvias. Entonces todo estará verde y el lugar parecerá irreconocible. El señor Rodolfo Tobón Herrera, habitante de Ameyaltepec, Puebla, nos llevará a un recorrido fantástico por los alrededores. Entrar por estos ecosistemas es una lección de supervivencia y biodiversidad a cada paso. Las burseras son árboles típicos de México y algunas partes de Centro y Sudamérica, pero es aquí, en el sur de Puebla, uno de sus principales centros de dispersión. Las burseras tiran todas sus hojas en esta época seca del año y destacan por sus troncos gruesos y cortezas de papelillo. Hay más de 100 especies y de algunas de ellas se saca una resina especial llamada copal, especie de incienso prehispánico. Aunque pase desapercibida esta planta entre la maleza, es sumamente rara. Es una Foukeria purpursi, no tiene hojas por el momento. Hay muchas especies, pero esta es endémica de esta parte del país. Estos son cactus gigantes del género Neubux baumia, también endémicos de esta región. Crecen altos y sobresalen de la vegetación. Son plantas que siempre están verdes. Entre la maleza nos topamos de repente con un cactus formidable, el candelabro gigante o Paquicereus weberi, típico de Oaxaca y Puebla. A fines del siglo XIX, el formidable pintor mexicano José María Velasco, pintó a esta impresionante planta en una de sus obras magistrales, hoy mundialmente conocida. En los fondos de las cañadas, el agua moja, refresca y da vida a otro tipo de vegetación, que no soportaría la sequía, como estas bonitas hojas elegantes del género Shantosoma, más tropicales y de zonas húmedas. Aunque fuera del fondo de las cañadas, lo que impera es la sequedad y el calor. Sin embargo, el agua siempre está presente bajo la tierra y las montañas. Y en algunos lugares brotan manantiales de agua limpia, pura y recién filtrada por la montaña. El humano llegó a este lugar en especial desde hace unos 10.000 años, gracias a este manantial. Prueba de ello son las pinturas rupestres que dejaron grabadas en los acantilados de las montañas. De este manantial se forma este riachuelo, y las tierras mojadas por él presentan zonas llenas de vegetación, como un pequeño vergel en medio de la sequedad. El pueblito de San Pablo a Millaltepec, en el sur del estado de Puebla, le debe su existencia al manantial y al riachuelo que forma. A Millaltepec significa en agua, montaña donde emana o brota el agua, nombre perfectamente asignado. En los campos, una vez realizada la cosecha, los borregos salen a comer lo que quedó de los cultivos. En este pequeño oasis se cultivan incluso plátanos, y el húmedo platanar contrasta de nuevo con el árido paisaje. Ahí les dejo su tarea. No se requieren cantidades industriales de agua para crear un vergel, sino un uso inteligente, cuidadoso y racional de este recurso natural tan importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!